Hola gente de YouTube, les felicito porque se suscribieron a mi canal, muchas gracias, me alegra demasiado. Y que se suscriban más personas por los 110 suscriptores y les doy un abrazo, que les vaya bien a sus canales. Y suscríbete a otro Fandamongos y a Hypersoni 6 y voy a mostrar mi rostro a una, a dos y a las tres. Ese no es mi rostro, tampoco ese. Bueno gente de YouTube, les agradezco porque se suscribieron a mi canal y suscríbanse al canal Hypersoni 6, que es mi hermano. Bueno, que Dios guarde y los bendiga. Un abrazo, bye. Bye.